Buenos días, bienvenidos a la parte visual de Soundcool. Los módulos de Soundcool que permiten la generación y el control de imágenes y vídeos en tiempo real. Antes todos necesitamos introducir cómo se conecta el ordenador, porque en el campo audio es bastante claro para todos que el sonido desde un ordenador sale desde una tarjeta de sonido, que sea la que tiene incorporada ya de fábrica o una externa que podemos conectar. Con el vídeo lo que se suele hacer es conectar una salida vídeo, que puede tener diferentes formatos del ordenador, hacia un vídeo proyector. Esta salida vídeo fundamentalmente es una salida para una segunda pantalla y necesita ser programada en el sistema operativo, dependiendo que sea Windows o Mac OS de Apple, utilizando la opción de escritorio extendido. El escritorio extendido permite tener dos pantallas separata en lugar que duplicar la principal. ¿Por qué este motivo? Porque en la pantalla principal de nuestro ordenador tendremos lo que son nuestros módulos y en la pantalla secundaria tendremos simplemente el módulo que nos permite proyectar al público la imagen que deseamos que el público vea. Entonces no lo que es nuestra parte de programación, sino la imagen definitiva. Esta imagen definitiva que se realiza a través del módulo screen V, que es prácticamente la salida vídeo correspondiente al módulo de salida audio, en este caso la parte visual, permite recoger el resultado de toda nuestra elaboración y proyectarlo directamente a la pantalla. Con la función full screen que encontramos abajo a la izquierda de este módulo, al centro, perdón, de este módulo, podemos ampliar la imagen hasta cubrir toda la imagen disponible. Full screen y este será el resultado. Con la tecla esc se volverá a tener la imagen en un dimensione de módulo con sus marcos, etcétera. El full screen, pero, tiene una característica particular, adapta la imagen al monitor o a la proyección que tenemos disponible. Esto significa que tenemos que considerar desde el principio, si proyectaremos con un formato, por ejemplo, alargado, como es lo que estamos viendo en este momento, o el clásico televisivo cuatro tercios, que es más estrecho. Esto para no tener luego la imagen producida, distorsionada. Antes todo, quiero recordar, pero, que nuestros módulos vídeos, que forman parte del paquete Soundcool versión 3, pueden ser descargados desde el sitio web Soundcool.org.